Tito like, me no ca, me no ca, Tito like Papacito kilo, tú mocha canta Mickey Malo, Malo, Malo Mickey Malo on the beat Yo no cambio a minerita por una blanquita que se pelea ahora Vamos, vamos Que se pelea ahora Vamos dejo por ahí Que se pelea ahora Vamos pa' ahí No es la gran escena Ay, yo Pero me dona Pero me dona Que se pelea ahora Ay, yo Que se pelea ahora Caminalo, caminalo Tú, 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 tú Tú, tú misma niña Que se pelea ahora Repite Que se pelea ahora Ay, yo Que se puso rico Dilo, niño Dilo, niño Dilo, niño Agua Que se pelea ahora Ay, que se puso bueno Que se pelea ahora Dilo, distance Ve, ve, 21 Ando con minerita Mira, ese pelea ahora Ay, que es lo que siempre tú Te suele y te molesta ahora Ay, que ya pasó tu tiempo Mira, ya pasó tu gorra Tú, 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 tú , tú, tú, tú Ya no me juegas Niña Tú no me fuegas Tú, 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 tú Ay, y esta de la Y sepa que tu camino siga Ay, déjame, explícate Mira, tu vida Y a pesar de todo, mira que Dios te bendiga No sabes más decirlo, fuiste una bala perdida No, 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 que va Mami, no me hable de morar Si total, yo soy el caballito que siempre te espera Te busco contra el minerita por una blanquita que se pelea ahora Suéltalo, Miki Que se pelea ahora Calienta a los niños Que se pelea ahora Darles a sonar De la gran encena Aterri, René, Don Pero me donan Que se pelea ahora Ay, pa' que huarrache, tú Que se pelea ahora Oye, pa' que Ay, pa' que huarrache, pa' que huarrache, pa' que huarrache Que tú sabes, la cintura se va sola Que se pelea ahora Se va sola Que se pelea ahora Suéltalo, Miki Tú lo sabes, tú lo sabes Pa' que huarrache, pa' que huarrache, niña Que se pelea ahora Repite lo que tú Que se pelea ahora Yeah, 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 mira Fuiste la piedra en el camino La guapa, mira, mi señor fue mamá Ay, yo, por eso es que ando con minerita La que me suelta y me ayuda a desplazarme Ay, déjete echar más coste y metido en la calienta Ay, déjete echar más coste y metido en la candela Ay, tú, tú eres una cafetera Que calienta pero no vuela Pa' camínalo, 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 camínalo Tú, brr, 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 agua Que se pelea ahora Repítelo tú misma Que se pelea ahora Camina Puede que se pelea ahora Toda la pelea ahora Mira con la mano arriba Que se pelea ahora Repite petularia Que se pelea ahora Agua, niña, niña, niña Tuve que aprender con el tiempo Con el tiempo Yo tuve que aprender con los años Que siempre hay malas fichas Que te hacen daño Yo tuve que aprender con el tiempo Yo tuve que aprender con los años Que siempre hay malas fichas Que te hacen daño Yo tuve que aprender con los años